Un Splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard Company Una ruptura amorosa es una de las situaciones más complicadas por las que pasa una persona, pero todo se complica cuando la imagen de esa persona sigue invadiendo tus pensamientos a menudo. No puedes olvidarte de tu expareja a pesar de que ya no tengan una convivencia constante. Si estás pasando por esta incómoda situación, hoy te daremos a conocer teorías científicas que pueden dar respuesta a la razón de por qué no puedes olvidarte de tu ex. Cuando te enamoras, se crean neurocircuitos muy resistentes y esta es una de las causas por las cuales te es complicado desvincularte de esa persona una vez que termina la relación. Es posible que hayas pasado por una situación complicada en la que se pone en juego tu estabilidad emocional. Por ejemplo, al estar con una persona que sabes que te está causando daño pero te es difícil, y hasta traumático, terminar con él, porque, un Splash el cerebro tarda en procesar ciertas decisiones, ya que el vínculo que se crea en una relación amorosa y tarda muchísimo tiempo en desvanecerse. Así que a pesar de que estés convencida que separarte de él es la mejor opción, te resultará complicado asimilar el proceso con claridad. El neurobiólogo Antoine Bechara utiliza la expresión «conflicto cerebral» para explicarla a razón por la que aun cuando un hombre o una mujer formen una nueva pareja, su cerebro seguirán pensando en la expareja, ya que esa persona lo pudo haber marcado de por vida. Su cerebro continuará enviando información sobre la expareja, siempre y cuando se haya tratado de un amor profundo, indicó el experto. Una canción, un lugar, un aroma o cualquier otro estímulo relacionado con la expareja, inmediatamente activa los marcadores somáticos, generando en el presente emociones vívidas que se experimentaron en el pasado. Eso produce los típicos momentos de angustia que podrías desencadenar repentinamente a pesar de que ya no tengas contacto con esa persona, tómalo con calma, no olvides que debes aprender a sobrellevar este proceso con la suficiente madurez que se necesita. Al final de todo, lo más importante es que te sientas cómoda contigo misma a pesar de que el ya no esté a tu lado, conflicto cerebral Antoine Bechara Cómo olvidar a mi expareja Relaciones amorosas Cómo superar a mi ex Neurociencia Métodos Ruptura amorosa Rápido amorosa Rápido amorosa Rápido amorosa Rápido amorosa Gracias.